Nación autorizó a un departamento de Mendoza a instalar más radares de velocidad. Estamos hablando de Las Heras. Nuestro compañero Juan Arce se encuentra trabajando sobre este tema. Juanma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Seba. Y vamos a hablar de este tema tan polémico en el departamento de Las Heras. Y polémico porque siempre la gente se nos acerca y nos consulta acerca de este tema. Y ahora vamos a tener la posibilidad de aclararlo. Y además de hablar de que, como vos bien decías, a la Municipalidad de Las Heras le permitieron instalar 6 radares más de control de velocidad. Y por eso es que vamos a hablar entonces con Fabián Tello, quien es el Secretario de Intendencia de la Municipalidad de Las Heras. Fabián, lo saludo y lo consulto antes que nada. Esto es así, tienen la autorización para poder instalar 6 radares de velocidad. Sí, buenos días. Bueno, buenos días a todas las audiencias de Canal 9. Sí, nos autorizó la Agencia Nacional de 6 Radares que se había solicitado hace 2 años. Cuando empezamos con el intendente, empezamos a trabajar firmemente con el tema del control vial. Y esto no es que se va a instalar inmediatamente, sino que va a ser un trabajo de concientización. Y va a ser un trabajo donde nosotros vemos que la ruta 40 desde el avión hasta el aeropuerto es zona urbana. Entonces las máximas tienen que ser de 60. Por eso se habían solicitado esos radares de velocidad. Y bueno, nos autorizó la Agencia Nacional porque creé conveniente que en esos lugares debe tener esa velocidad. Primera etapa de concientización, decía, más o menos cuál será el lapso hasta que estén funcionando estos radares. Y aquel que supere la máxima, como usted mencionaba, de 60, ¿cuál es el monto estimado de la multa? Bueno, no te sabría decir en cuánto se van a instalar, pero seguramente vamos a ir trabajando y vamos a ir concientizando y avisando a la población con cartelería y primer tiempo, como hicimos con la foto multa, de ir concientizando. Y el monto va entre 18 y 20, eso lo registra a nivel nacional. No es que lo pone el municipio el monto, sino que eso es una falta que lo hace el avial. Fabián, cuando arrancaba decía que este tema polémico, que muchos se hablan en la calle entre los vecinos, siempre nos consultan. Ellos dicen que es una medida para poder recaudar. ¿Cuál es el objetivo de esto, tanto de la foto multa, de los radares de velocidad máxima? Sí, realmente nosotros cuando empezamos con Daniel, con este tema, realmente ayer recibimos a la Fundación de Estrellas Amarillas y a las madres de las víctimas que fueron las últimas en la rotonda. Y realmente cuando uno ve el dolor, se da cuenta y se concientiza de que cuando uno maneja, también perjudica a veces, puede perjudicar vidas de terceros. Entonces yo creo que si nosotros cumplimos, como tenemos que cumplir, como a veces vamos a otros países, a cualquier país del mundo y nos hacen cumplir la ley, nosotros acá tenemos que cumplir. Por ahí cuando nos dicen de recaudatorio o no, por ahí si no pasáramos en rojo y anduviéramos a velocidades normales, no tendríamos que por qué tener multa. Sería lo justo y lo real. Cuántas veces hemos ido a diferentes lugares, a diferentes países y cuando el peatón asienta el pie en la ascienda peatonal, frenamos todo. Y bueno, creo que la acera está siendo pionera en esto con tecnología, porque está todo homologado, está todo certificado y está todo bien hecho como hemos hecho en la acera. Por eso estamos haciendo las transformaciones, el internet está haciendo las transformaciones que está haciendo en la acera. Por eso vamos a seguir por este camino. Sobre eso le quería mencionar que usted lo mencionó al pasar. Mucha de la gente dice, uno comenta, me pusieron la multa. No, no la pagues, no están homologados. Es así, son legales, están homologados todos los radares. Están homologados, tenemos todos los servicios. También está el juzgado vial para que uno, si cree que está mal hecho, pueda ir a hacer su descargo como corresponde una vez que está notificado. Pues también hemos tenido esa polémica de que no, porque no me notificaron. Cuando sienta notificado, usted puede ir a hacer el descargo y el juez, bueno, dictamará y habrá varias instancias. Por eso yo creo que esta concientización empieza en casa. Estamos haciendo trabajo en las escuelas con seguridad vial, porque uno, no sé, se acuerda cuando empezaba que el cinturón de seguridad tenía que ser obligatorio. Fueron los chicos, quizás los que no tomaron más conciencia, porque uno se subía al auto y decía, papá, ponete el cinturón. Bueno, en esto tenemos que ser conscientes y realmente cuando uno escucha a esas madres que han perdido hijos en accidentes viales, se da cuenta el dolor que hay. El dolor es culpa nuestra, culpa por no cumplir lo que tenemos que cumplir. Cuando uno va a sacar el canal de conducir, pasar en rojo o andar a máxima velocidad es una falta grave. Te lo explica, vos rendís y ahí te lo dicen. Fabián, hoy la gente es más precavida, digo, cuántas multas se hacían quizás apenas inició este sistema de fotomultas y de radares de máxima velocidad y cuántas se están realizando hoy. Y mira, por aparato nosotros hemos disminuido casi entre el 60 y el 70% de multas que se hacen hoy en día. Estamos hablando de, por eso estamos hablando de un 95% de personas que cumplen en no pasar en rojo, en no andar en máxima velocidad. Y hay un 2, un 3 que, bueno, que tendrá que entender que no se puede pasar en rojo, es una falta grave y andar a velocidad no permitida también. Y bueno, es lo normal que tenemos que hacer y la acera está siendo pionera en esto y vamos a seguir trabajando como todas las transformaciones que estamos haciendo en nuestro apartamento. A modo de servicio, quizás una de las dudas más grandes que tiene el vecino de la acera cuando está circulando por el acceso norte. Se encuentra con el semáforo quizás en amarillo, ya está cerca del mismo. Y frena y queda en la mitad de la rotonda. ¿Eso se puede hacer? ¿Ahí no se le aplica la fotomulta? Seguro, se puede quedar entre las dos rotondas, por eso producimos los cronómetros en el acceso. Y eso permite que usted cuando va llegando al semáforo, cuando ya el cronómetro está en un segundo, seguramente, o en cinco, ya tiene que ir disminuyendo la velocidad. Y si pasa el primer semáforo, el otro seguramente ya empezó a cambiar y puede frenar. Eso le permite para que no pase en rojo. La última que reiteremos, el lugar donde van a estar los nuevos radares y cuál sería la máxima de ese sector. Bueno, los radares van a estar entre la rotonda del avión y el aeropuerto, en la calle Paso, en la calle Meguino. Son lugares que van a estar, seguramente van a estar señalizados. Vamos a estar concientizando con el lagún y vamos a tener un tiempo de concientización, como hemos hecho siempre. Por eso, a veces, aquellos que esto que puede ser lamentable hacen política, realmente no nos van a encontrar en ese camino. Con el intendente nos van a encontrar en el camino del trabajo, de hacer las cosas bien, de empezar a que la acera está empezando a crecer y ha empezado a crecer y ha empezado a hacer las cosas como las tiene que hacer. Muchas gracias, Fabián. Bien, Seba, entonces, hasta allí la palabra de Fabián Tello, secretario de Intendencia de las AERES, y escuchábamos entonces dónde van a estar ubicados estos nuevos seis radares de velocidad máxima y la máxima permitida, entonces, también que será de 60 entre la rotonda del avión y el aeropuerto.